Hablando de la última información que se ha registrado del foro APED, porque como parte de los encuentros bilaterales, la presidenta continúa sus reuniones en el marco del foro y tuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, a quien le ratificó el compromiso del gobierno de mantener políticas macroeconómicas sólidas y promover al Perú como un país atractivo para los inversionistas. Sostuvo también una reunión con el líder de la economía de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, donde se manifestó el interés de ambas partes de fortalecer la relación bilateral y promover un mayor intercambio comercial.